Dime si llegue a tiempo para la rumba Hoy traigo aquí un cantar para el pente Y también traigo un saco de alegría Pa' que se impide todo aquel que no lo esté Que suene el ping-pong le metiendo con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba si yo te avisé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Y que si llego a saber que el perico era sordo Yo paro el tren Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Para que puedas guarachar conmigo con la punta al pie Baile con la punta al pie, pose con la punta al pie Dale movimiento a la cintura como te enseñé Baile con la punta al pie, pose con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Es que te busqué por Jesús María y no te encontré Baile con la punta al pie, pose con la punta al pie Baile con la punta al pie, pose con la punta al pie Recuerda lo siempre mulata con la punta suave Baile con la punta al pie, pose con la punta al pie Está tocando la gloria pa' que baile usted Baile con la punta al pie, pose con la punta al pie Baile Baile